Este breve mensaje es para saludar la publicación de Escribid, un conjunto de textos, un conjunto de ensayos que se propone tratar de reflexionar, de comprender esta experiencia de pandemia que estamos transitando. Para la facultad como comunidad educativa, como comunidad política, como comunidad de vida, la situación de pandemia significa una interrogación y por supuesto un desafío. La propuesta de Escribid, de llevar adelante las exigencias de la interrogación, del desafío, del dar cuenta de una experiencia, en la escritura nos parece una opción clave. Quiero hacer mención aquí de un pasaje muy breve de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, donde nos habla de la peste en Atenas. Y él dice que no solamente quiere hablar de la naturaleza de la peste o de sus síntomas para que los estudiosos del futuro puedan detectar, sino que ante todo quiere dar cuenta de la experiencia que él mismo vivió porque nos cuenta sufrido del mal y de lo que otros y otras han experimentado. Quiere testimoniarlo. Evidentemente en la escritura puede acontecer la experiencia, puede acontecer la experiencia de las personas, la experiencia colectiva, los significados de esos diversos registros de la experiencia. Pueden incluirse en recorridos históricos, literarios, sociales, educativos, filosóficos, biológicos. Los abordajes son múltiples, pero es en el tiempo de la escritura y en esa forma de la comunidad que nos inserta también en ese registro de experiencia. Un registro de experiencia que está ligado al tiempo. Un tiempo a veces tumultuoso, un tiempo a veces claro, a veces opaco, pero el tiempo que nos toca. Saludo entonces la tarea que han llevado adelante quienes han trabajado para que escribir esté entre nosotros y nosotras. En primer término, a los autores y las autoras. Luego, al área de publicaciones y en particular a su coordinadora, Candelaria de Olmos. A las dos colegas, profesoras que han trabajado en la recolección y edición de todo este material. Profesora Guadalupe Reynoso de la Escuela de Filosofía. La profesora Alicia Bayona de la Escuela de Letras. A María Bella, que ha trabajado de un modo muy dedicado para no solamente trabajar en esta presentación, sino además en conjunto, en el texto como tal, en su formato, en el modo en que llega a nosotros y a nosotras. Y también, por supuesto, a las áreas no docentes que han estado involucradas en que esta publicación pueda circular. Si Tucídides quería dar testimonio y hablar de la experiencia, sabemos también que ese testimonio y esa experiencia en el tiempo está ligado a nuestra condición de finitud, a la experiencia que, como la vieja imagen de la Clítea, navega en los ríos, en los ríos de nuestra historia. Bueno, que escribid sea, en los ríos de nuestra historia, una nave en la cual transitar este momento difícil, transitarlo colectivamente, transitarlo como comunidad educativa. Muchísimas gracias. Pequeñas preguntas anfibias, un pie en nosotros, un pie con otros, que nos permiten repensar con una idea situada en nuestros presentes compartidos. Pequeñas preguntas, rote, que parecen nacer en un tiempo donde la Tierra, además, abonarla entre valles. Nos hemos dado cuenta de que al protegernos a nosotros mismos, estamos protegiendo a los demás. Y, más allá de que el distanciamiento social no logre generar un sentimiento genuino de colectividad, es la primera vez que todos nos sentimos parte de alguien. Es evidente el impacto subjetivo en las expresiones de los estudiantes. El esfuerzo por cumplir lo demandado en condiciones virtuales implica adaptaciones prácticas, pero no es solamente lo pragmático lo que entra en esta nueva exigencia. También tienen que lidiar con los efectos patémicos de una subjetividad puesta a prueba, afectada por la incidencia de un gran cambio de contexto sin graduaciones que hagan posible... ¿Por qué acercarse? Cada uno tendrá sus razones. Atender de manera individual y personalizada, no interrumpir lo que están haciendo los otros al levantar la voz, o quizás, simplemente, porque sí. Sea cual fuere la razón, ese acto, por más simple y desapercibido que pueda haber pasado, fue lo que nos permitió continuar. Es a partir de ese movimiento, de ese acercamiento, que continuamos enseñando, estudiando, aprendiendo. El rol de la memoria histórica en relación con las experiencias cercanas de la sociedad argentina contemporánea juega un papel fundamental e incide directamente en la construcción de discursos hegemónicos que hoy proponen, desde perspectivas postmodernas y relativistas, conceptos erróneos, análisis apresurados y versiones simplistas de la realidad nacional. El que la COVID-19 preocupe más por su alta capacidad de contagio que de mortalidad no habla tanto del virus como de nosotros mismos. El contexto que lo hace posible se relaciona con una alta densidad demográfica y un modo de vida hiperindustrializado, y no puede entenderse sin una perspectiva de largo plazo. La encrucijada pareciera ser una condensación de desafíos. Sin duda, deberemos iniciar estudios que permitan generar nuevas alternativas en las prácticas de orientación vocacional, en contextos de pandemia y pospandemia, y por ende, actualizar currículos de formación de orientación vocacional. Quizás sea tiempo de tomar conciencia de las decisiones que asumimos, de las opciones que nos quedan, para desarrollar una ética que encarne un ejercicio de praxis como proyecto transformador que perciba la autonomía, la reflexión y la ruptura con lo establecido. En este contexto excepcional, el trabajo docente sigue siendo un trabajo artesanal situado que implica la toma de decisiones a partir de concepciones teóricas en torno a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje. La propuesta de marchar en casa desafía los límites tradicionales entre lo público y lo privado. Invita a transformar el espacio doméstico en un soporte de memoria, desde el cual hacer visibles denuncias y demandas del presente ensambladas a memorias del pasado. ¿Cómo fue acompañar y dejarse acompañar a la distancia a partir de los sentimientos de angustia, incertidumbre y el fantasma del cierre del campo y la pérdida del año? ¿Cómo fue perdernos y volver a encontrar el rumbo en el trabajo de campo? Las nuevas formas que tuvimos de comunicarnos y mantener la confianza con les interlocutores en el campo. Como la marca distintiva de hacer antropología es el trabajo de campo, la pandemia dejara marcas... Los femicidas no han hecho más que aumentar desde el comienzo de la cuarentena. Esto se debe a que, como ya sabíamos, pero que la cuarentena vino a reafirmar, los femicidas casi siempre viven con las mujeres que asesinan, o al menos saben dónde ellas viven, porque son pareja, expareja, familiares directos o conocidos cercanos. Por lo tanto, en este tiempo de pandemia, para muchas mujeres, el quedarse en casa se ha vuelto más peligroso que salir y exponerse al COVID-19, porque para ellas... ¿Cómo evitar el entre de los procesos de enseñanza y aprendizaje en este tiempo? ¿Cómo moverse hacia algo nuevo donde la sensibilidad emerja en espacios vividos y compartidos? ¿Hacer vínculos entre lo virtual y lo presencial? ¿No será crear nuevas espacialidades híbridas en términos de agenciamiento, expresión y enunciación política? Además de las metáforas topográficas, uno de los recursos teóricos a los cuales se ha recurrido con frecuencia para intentar entender el prolongado confinamiento suscitado por el COVID es ese libro extraordinario de Jacques Derrida, titulado Espectros de Marx. Allí, el filósofo francés recupera el Hamlet de William Shakespeare para reflexionar en profundidad sobre lo que implica un tiempo fuera de quicio, lo que presupone una apertura en el presente que habilita un tiempo a otro, una temporalidad extraña, abierta, en suspenso, por donde se filtran cuestiones inesperadas y espectrales. ¡Gracias! Bueno, hola a todos, a todas, bienvenidos a la presentación de Escribid 2020. Mi nombre es Candelaria de Olmos, soy la coordinadora del área de publicaciones donde surge la iniciativa de hacer esta publicación. El año pasado, en mayo del 2020, abrimos esta convocatoria que estuvo dirigida a graduades, docentes, estudiantes, investigadores de la facultad para que pudieran reflexionar en un tono más bien ensayístico acerca del momento que estábamos viviendo, acerca de aislamientos y pandemias. Esa fue la consigna, ¿no? A partir de mayo y hasta el 15 de septiembre, cuando la convocatoria cerró, se receptaron una treintena de trabajos, un poco más de 30 trabajos, que respetaban esta consigna de tratar de reflexionar sobre la pandemia, sobre el aislamiento. Bueno, trabajos para los cuales hubo un temario, un temario que fue consensuado con las escuelas y departamentos de la facultad, también con el CIFI, que pudiera contemplar la variedad de disciplinas que abarca nuestra facultad. Una vez que se cerró la convocatoria, el área de publicaciones, conjuntamente con la SAE, la oficina de graduados, y el área de cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión, que también participaron en esta convocatoria, que fueron invitados a participar de esta convocatoria, una vez que se cerró la convocatoria, bien digo, el área de publicaciones convocó a las profesoras Alicia Bagione y Guadalupe Reynoso para coordinar el volumen que iba a reunir estos ensayos. Alicia Bagione es especialista en enfermedad, ella tiene investigaciones sobre este tema, y por ese motivo fue convocada a trabajar en la coordinación de este volumen. Al trabajo enorme y generoso que hicieron Alicia y Guadalupe como coordinadoras del volumen, se sumaron María Angélica Bella, que estuvo a cargo del diseño de interior de escribir, se sumaron Florencia Colombetti y Lucía Vima, que estuvieron a cargo de la corrección muy puntillosa, muy meticulosa, muy prolija y respetuosa, porque se obligó a un diálogo con los y las autoras y autores. Bueno, y se sumó también Manuel Coll, el único ejemplar masculino de este equipo de mujeres, que estuvo a cargo del diseño de tapa y del diseño de las imágenes de interior del libro. Así que, bueno, ha sido un trabajo enorme el que ha realizado este equipo, un trabajo de más de cuatro meses y cuyos resultados, bueno, ahora estamos presentando. Los resultados son un libro de casi 500 páginas que reúne, como decimos, en tres secciones que muy atinadamente pensaron Alicia y Guadalupe, bueno, estas reflexiones en torno a la pandemia, en torno al aislamiento y a los juegos avatares que nos imponen esta situación que estamos todavía viviendo. De epidemias y otras pestes, cuando el cólera diezmo a la Córdoba de 1886-1887 por Paula Vega ¿Qué culpa tiene el murciélago? Una reflexión en perspectiva histórica de largo plazo sobre pestes, epidemias y pandemias. Mariana Mondini y Sebastián Muñoz Este 24 marchamos en casa. Aislamiento social, preventivo y obligatorio y las manifestaciones sociales en tiempo de pandemia. Por Melisa Payaro, Eliana Lacombe, Mariel Slavin, Maricel López, Melina Masi y Tati Pedro, David Schaffer, Romina Chahín y Karina Tumini. No todas las casas son dulces hogares. Sobre el peligro de quedarse en casa para las mujeres que conviven con sus agresores. De Tamara Nisatich El tiempo que nos toca. Libertad y miedo en la vulnerabilidad del hogar. Por Emazón y Constanza San Pedro. Mecanismo de poder frente al COVID-19. Un análisis Foucaultiano. Por Martina Bonacosa. Pandemia y Conspiración. De la ficción paranoica a la posibilidad de un nuevo realismo. Santiago Ciordia e Ignacio Davies. Algunas tesis tentativas en torno a la pandemia del COVID-19. Por Juan Manuel Ceballos. El trabajo en la post-pandemia. Una nueva discusión por Gabriel Gerbaldo y Andrés Landoni. Capitalismo y pandemia. Notas sobre el tiempo por venir. Autor Daniel Guillermo Saúl. Hola, buen día. Yo soy Alicia Bayone. Y el año pasado fui convocada por Candelaria de Olmos. Para trabajar en esta publicación. Yo creo que Candelaria me convocó. Porque yo hace un tiempo bastante largo. Que vengo trabajando la relación entre cultura y enfermedad. O más específicamente la relación entre literatura y enfermedad. Trabajando sobre todo con escrituras latinoamericanas sobre BH y SIDA. Y entonces, considerando eso, calculo que Candelario pensó en mi nombre para trabajar en esta publicación. Yo debí convocar en el transcurso a alguien más para trabajar en esto. Y en ese punto pensé en Guadalupe Reynoso. Porque había visto que en el cursillo de nivelación de filosofía del que Guadalupe está a cargo. Había un grupo de textos que tematizaban la cuestión de la enfermedad. Entonces, bueno, nos pusimos en diálogo. Y de alguna manera se generó un trabajo juntas. Que consistió sobre todo, me parece, en de algún modo receptar las propuestas. En constituirnos en lectoras de los trabajos. Y de algún modo pensar cómo agruparlos, cómo organizarlos. Creo que lo que el libro hace es registrar un momento determinado. Como las colaboraciones se terminan de recibir en el mes de septiembre. Me parece que lo que hace es captar ese momento que tiene que ver con el comienzo de la pandemia. Y en ese sentido se destaca por un decir que es absolutamente provisorio. Y bueno, y a su vez por un decir colectivo, ¿no? En el que los diferentes actores de la facultad intervienen. Eso, hoy estamos ya en el mes, fines del mes de abril del 2021. Y la pandemia, bueno, nos sigue sometiendo a nuevos desafíos. Me parece que el libro tiene este carácter valioso, ¿no? De algún modo recuperar ese primer momento. A las escondidas por Jimena Inés Garrido El aquí, ahora y el después del COVID-19 Por Leonardo Garzón Las marcas lingüísticas de la pandemia por María Teresa Borneo La soledad de los escritorios Afectaciones de lo posible en el contexto de pandemia Por Sofía de Mauro Paula Díaz Romero Agustín Domínguez Silvana Melisa Ranz Fuala Lomarín Talma Salem Y Pascual Escarpino Pandemia Cepillando el neoliberalismo a contrapelo Silvia Susana Anderlini Aislamiento con voz de infancia Memorias y experiencias de ciudad De un niño en contexto de ASPO Por Nadia Victoria Weng Pedagogía de la presencia Cuando el educador no puede estar ahí, presente Reflexiones en torno al acto de enseñar en tiempos de pandemia Por Santiago Marcelo Álvarez Reflexiones en tiempos de pandemia Hacia una pedagogía de lo comunitario Por María Álvarez Ballero La práctica docente en el nivel secundario en tiempos de pandemia y de suspensión de clases presenciales Acciones, decisiones y supuestos de una tarea que se complejiza más de lo habitual Autor Marcos Barimboy Mi nombre es Ana Juan y mi trabajo se titula Cercanía y acercamiento en la distancia Reflexiones sobre el reencuentro en las aulas A la interperie de lo que nos acontece Reflexiones, búsquedas y preguntas en torno al educativo Gabriel Armando Nieves Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Reynoso Soy profesora de la Escuela de Filosofía Y uno de mis cargos es el curso de nivelación A partir de la experiencia de haber dictado el curso de nivelación 2019 Alicia me conoció Y cuando le propusieron formar parte de este proyecto Me invitó a coordinar la elaboración de este libro Nuestra función principal fue primero recibir los textos y darles una primera leída Fue una experiencia muy movilizante Dado que la lectura fue en octubre, noviembre del 2020 Todavía procesando cómo se fue dando la cuarentena y la pandemia Esos textos que están escritos en un registro ensayístico Nos permitían repensar la experiencia de trabajar en la universidad Sin habitar la universidad, sin poder encontrarnos en este espacio Y la primera idea que nos surgió Eran que los textos ensayísticos eran pequeñas, instantáneas Pequeñas, polar hoy Que con el tiempo se iban desvaneciendo Porque la pandemia fue cambiando muy rápidamente El contexto y las condiciones de la pandemia cambió muy rápidamente Por lo tanto esos textos ya parecían viejos Aunque hubiesen sido escritos en septiembre o en agosto Esa idea la utilizamos para repensar un texto de apertura del libro Pero también para pensar algunas imágenes Que conforman el bello libro y la edición Que estuvo a cargo del equipo Muy cuidado, no solamente las cuestiones de diseño interior Y el cuidado de la corrección de estilo de cada uno de los textos Sino además la capa y las imágenes utilizadas El libro es una invitación a repensar lo que nos ha pasado A partir de voces universitarias de diferentes claustros Creo que es un libro que nos permite Aunque estemos todavía distanciados Encontrarnos Y nos permite en el marco de la humanidad De seguir pensando en la pandemia Nos permite pensar prácticamente este momento Un momento que todavía no acabó Una situación que requiere que todavía sigamos pensando Y creo que hay que celebrar que tantas voces se han sentido convocadas Para participar de este libro de casi 500 páginas Y es el inicio de una propuesta digital Del área de publicaciones Que también creo que hay que celebrar Así que los invito a la lectura y a que compartan el libro Gracias La clase de window en pantuflas Nuevos controles y viejos compromisos Adriana Barrio Nuevo La enseñanza de la historia durante la pandemia COVID-19 Escrito por Constanza Labate La orientación vocacional-ocupacional Un espacio de reflexión y construcción de proyectos En contextos de pandemia y pospandemia Autora Elena del Carmen Moiray El trabajo docente en tiempos de pandemia Una indagación en instituciones educativas públicas De Cutralco y Plaza Wincul Por Carlos Blasco, Eduardo Contreras, Ramiro Puertas, Silvio C. Oane Y Franco Sola Bagione Aprender en contextos de pandemia Tensiones en torno a las subjetividades construidas Por Katia Mzrekar y Priscila Viver Reflexividad y reformulaciones del trabajo de campo etnográfico en tiempos de pandemia Mariela Eleonora Zavala Alfonsina Muñoz Paganoni Agustín Enrique Núñez Páez Y Mariana Fabra Espacios híbridos Enseñar y aprender en tiempo de pandemia Sebastián Verón Es posible aprender a enseñar y aprender a aprender en pandemia Nuevos tiempos y espacios en la continuidad pedagógica Autora Lucía Moroeyk Acerca del virus, la digitalización del mundo y la educación Reflexiones en tiempos de excepcionalidad Florencia Camila Yelen Ávila, autora Milagros del Pilar Chahín, autora Repercusiones psicosociales generadas en estudiantes universitarios Ante la imprevista virtualización de los procesos educativos Sandra María Gómez y Dora Lucía Lain Bueno, esta ha sido la presentación de Escribir 2020 Muchas gracias por acompañarnos De esta oficina que hace un año no habitamos Y que hoy, para hacer esta presentación Hemos vuelto a visitar por un ratito Con autorización del COE, como debe ser Bueno, nada, y dejarles la invitación a que lean el libro Y que escuchen esas voces que han estado pensando Reflexionando sobre la pandemia y el aislamiento Los hechos están ante nuestros ojos Hoy más que nunca se impone lo fáctico Lo que nos faltan son legítimas, fundadas y desinteresadas Interpretaciones de los hechos Al neoliberalismo le ha llegado su hora de la legibilidad En este momento crítico y peligroso De la mano de la pandemia Sin embargo, esa lectura no es tan sencilla de realizar Ya que se trata de leer lo que nunca fue escrito La llegada del coronavirus hizo a los estados Tomar diversas decisiones para controlar la pandemia La cuarentena se declaró como una situación extraordinaria Para evitar el colapso de las instalaciones sanitarias Hasta que apareciera la nueva vacuna Pero su descubrimiento se demoraba Y los 15 días de encierro originales Se convirtieron en meses ¿Qué sucede entonces cuando una situación extraordinaria Se transforma en la normalidad Y parece imposible despertar de este sueño político? Como hablantes de una lengua Hemos desarrollado un sistema de conocimiento Representado como configuración física en nuestro cerebro Pero la herencia biológica no es lo único que compartimos Compartimos también las experiencias sociales Y la pandemia y sus efectos se extendieron a todo el mundo Lo que podemos observar también En los cambios que las diferentes lenguas experimentan Frente a nuevos escenarios sin denominaciones lingüísticas Hemos puesto de relieve el impacto profundo En este contexto de epidemia Han adquirido las tecnologías Y el mundo de la virtualidad a escala global Bajo esta perspectiva Nos pareció interesante abordar ciertas cuestiones Que involucran el sistema educativo de nuestro país Precisamente en tiempos de contingencia Como el que estamos atravesando Es necesario replantearse el quehacer pedagógico Y su accionar a nivel formativo En un contexto orientado al uso de herramientas Y disponibilidad tecnológica Tras la frontera de las puertas de nuestras casas Quedamos estudiantes y sus familias por un lado Y docentes por el otro Sin conocer qué pasaba de uno y otro lado de las pantallas Quienes nos encontrábamos cinco días por semana A lo largo de casi diez meses por año Dejamos de vernos personalmente Considero que la pandemia y el aislamiento social Van a dejar mucho para analizar Desde la óptica de la enseñanza de las ciencias sociales La pantufla ha dejado de asociarse al tiempo de ocio Pues se ha convertido en el atuendo Con que docentes asistimos a Windows La operativa ventana más usada del mundo En la que hoy obramos nuestras clases Si tenemos en cuenta la diferencia Entre tiempo productivo y de ocio La pantufla entra en otra red de significaciones Que se enlaza más con la locura Y la adrenalina de perder la chancleta Que con el impas del necesario descanso Para continuar en camino Si asumimos que los discursos conspirativos son virales O más aún son parte del virus Entendido como infovirus La mutación simbólica del virus biológico ¿Cuáles son las condiciones que dan lugar A la replicación de este tipo de información? ¿Cómo podríamos si fuera deseable contrarrestarlas? ¿A quién le conviene el fenómeno de la posverdad Donde no podemos salir del discurso? ¿Podría el nuevo realismo ser un antídoto Contra sus consecuencias destructivas? Una de las imágenes más tiernas que recibí en pandemia Fue el abrazo del señor de los guantes blancos Flo Wauwe y Tita Tota Se trenzaron los brazos por encima de los hombros Y con los ojos cerrados empezaron a contar al unísono Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Los ojos se me mojaron Quedé detenida en aquel mantra Atrapada en aquellas rondas ciegas Cautivada en aquel abrazo de otros tiempos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!